Música Hay que aprovechar cada momento de la vida para ir llevando el ser que somos con amor, recordando todo lo que ha transitado de nuestra infancia y haciendo que el presente cada vez sea mejor El odio no deja nada bueno El odio y la violencia no viene nada bueno Me cago en tu madre Por eso cultivemos la fuerza de la paz Cultivemos en esta semana santa la fuerza del amor la fuerza de Dios Dios, dijo nuestro señor Jesucristo en San Lucas A mi le dijo a los niños Porque de los niños es el reino de los cielos Hagamos con nuestros niños el reino de los cielos aquí en la tierra Con amor Sigamos disfrutando esta semana santa Desde hoy hasta la próxima semana Hasta la victoria siempre Me cago en la madre que te parió